Hola, me llamo Selena Avila y soy la maestra de la clase de herencia. Este curso permite a los estudiantes que ya son hispanohablantes reactivar el español que conocen y desarrollarlo más. Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de estudiar español formalmente en un entorno académico, incluso si no han tenido una clase de español previamente. Esta clase reconoce que el español es nuestra lengua materna que se pierde cuando empezamos a ir a la escuela. Ha sido un sentimiento común en esta clase al estar incómodos hablando español y saber que todos sentimos eso nos facilita el aprendizaje en un espacio seguro y nos hace más seguros de nuestras habilidades. Durante este tiempo en internet, su estudiante tendrá que participar en clase cuatro veces a la semana. Dos veces a la semana, los estudiantes se reunirán virtualmente como una clase a través de Google Meet y dos veces solos haciendo trabajos en nuestro Google Classroom. Durante las reuniones virtuales, se espera que los estudiantes estén presentes, comprometidos y listos para participar en las discusiones. Cada reunión será grabada y estará disponible para ser vista en nuestro Google Classroom en caso de que los estudiantes se pierdan en una reunión o quieren revisar la información. Será la responsabilidad del estudiante ver el video y obtener la información que se perdió. Si su estudiante se encuentra con un problema o si necesita apoyo extra de cualquier tipo, tendré tiempo inmediatamente después de nuestra reunión virtual para responder a cualquier pregunta. Los estudiantes podrán enviarme un correo electrónico para hacer una cita para reunirnos uno a uno y obtener el apoyo que necesitan. También podemos organizar una reunión a otra hora si las horas de oficina establecidas no funcionan para ellos. Cada reunión será grabada y guardada para mis archivos personales. No serán compartidos con la clase. Si usted quiere reunirse en cualquier momento para discutir su estudiante, también podemos arreglar una hora de reunión. Dame un momento para presentar mi información de contacto. Si quieren pueden enviarme un correo electrónico, pueden llamarme por teléfono para acordar una hora. Estoy bien emocionada de conocer a sus estudiantes y llegar a conocerlos mejor a través de este tiempo virtual.